hola amiguitas espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a enseñar a hacer lo que es este turbante es muy fácil de hacer y como pueden ver lo hemos realizado a dos agujas bien tengo lo que es este en color morado y este que es el que les voy a enseñar a hacer en rojo muy bien para esto vamos a utilizar lo que son nuestras agujas yo he utilizado agujas del dos y medio bien depende igual el estambre que estén utilizando ahí en casita en este caso yo voy a utilizar esta hilaza perdón de la abuelita no nos llevamos más de 50 gramos de hecho este es el estambre que me sobró entonces como pueden ver no más de 50 gramos utilizamos igual lo que es nuestra aguja lanera unas tijeras y un gancho igual para apoyarnos entonces para esto simplemente lo que vamos a iniciar será montando nuestros puntos antes que todo los invito a que me pongan aquí abajo en los comentarios de donde es que me están viendo e igual los invito a que si les va gustando el tutorial me dejen aquí abajo su like y alguna duda que tengan me pueden poner aquí abajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo ok entonces lo primero que vamos a realizar será montar nuestros puntos yo voy a montar lo que es un total de 75 puntos para esto yo estoy realizando lo que es este turbante para un bebé de tres a seis meses y aparte como pueden ver lo que estoy utilizando es hilaza es muy delgado entonces igual depende en el grosor del estambre serán los puntos que tengan que montar los puntos que vamos a montar será de acuerdo al contorno de la cabecita de nuestro bebé y así lo desean hacer para una persona más grande entonces serán más puntos si el estambre es delgado si el estambre es grueso entonces aproximadamente son los mismos puntos que van a montar entonces voy a empezar montando lo que son mis 75 puntos en mis agujas yo en este caso los monto de esta manera si ustedes lo hacen de otra manera no hay problema vamos a empezar con nuestros 75 puntos muy bien en casita ustedes van a montar sus puntos como son yo aquí les voy a hacer nada más lo que es una demostración entonces ya que tengan sus puntos montados vamos a empezar a tejer lo que es el derecho de nuestro turbante el primer punto lo vamos a tejer bien ya que es nuestra primera vuelta entonces todos nuestros puntos nos vamos a montar perdón nos vamos a tejer por derecho bien ya que estamos iniciando con el derecho de nuestro turbante entonces tejemos nuestros puntos en derecho bien ya he tejido a todos mis puntos le damos la vuelta a nuestro tejido vamos a pasar nuestro primer punto y ahora vamos a tejer tal como se nos presenta en este caso ahora va a ser por revés ahora vamos a tejer nuestra segunda vuelta en revés ya he terminado mi segunda vuelta le doy la vuelta a mi tejido y ahora voy a tejer la tercera vuelta esta vuelta va a ir en derecho vamos a tejer como se nos va presentando nuestro tejido en este caso es derecho bien ya terminamos nuestra tercera vuelta vamos con la cuarta vuelta que va a ser por revés ya tengo lo que son cuatro vueltas bien ahora lo que vamos a hacer ahorita ya realizamos lo que es esta parte de aquí abajo como pueden ver es más pequeña que estas de aquí aquí simplemente he realizado cuatro vueltas y eso quiere decir que ahora ya estoy en la parte de enfrente de mi turbante voy a pasar mi primer punto y ahora voy a tejer por revés se me presenta en derecho pero voy a tejer por revés ya que voy a empezar a realizar lo que es mi segunda fila que sería esta de aquí muy bien ahora el mismo patrón que hemos llevado lo que es tejer tal como se nos presenta el tejido es el mismo que voy a continuar con todo mi turbante en este caso ahora mis otras vueltas lo que son lo que es esta parte lo que es esto de aquí y esto ya no son cuatro vueltas sino que son seis entonces cuando ya hayamos tejido nuestras seis vueltas vamos a cambiar eso quiere decir que si se nos presenta en este caso se nos va a presentar en nuestra séptima vuelta se nos va a presentar por revés vamos a hacerla por derecho eso quiere decir que vamos a iniciar un nuevo grupo de filas y ya estaríamos iniciando la tercera que sería esta de aquí como ven está en derecho aquí están mis cuatro puntos lo que es en derecho después dice seis en revés seis en derecho y así continúe hasta tener un total de uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete porque es que tengo menos aquí y aquí tengo más bien porque esto lo he realizado con una aguja más pequeña esto lo hice con agujas del número dos y éste lo hice con agujas del dos y medio bien entonces por eso es que aquí yo he realizado menos vueltas que acá como les digo depende igual mucho qué tipo de aguja estén utilizando entonces entre más grande sea su aguja van a realizar menos vueltas ya que va a abarcar más espacio igual depende el grueso de su estambre entonces vamos a continuar así hasta tener lo que es la altura que necesitamos que es la que va a cubrir la cabeza de nuestro bebé muy bien recuerden yo aquí hice 9 y aquí hice 7 pero como pueden ver la medida es la medida es la misma entonces recuerden tener muy en cuenta lo que es el las agujas y el grosor del estambre vamos a continuar así hasta tener la altura que queremos muy bien ya he terminado lo que es todo lo que va a ser mi turbante ok ello aquí en total como pueden ver cada grupo recuerden fueron seis vueltas excepto el primero el primero solamente hice cuatro entonces en total tengo uno dos tres cuatro cinco seis y siete grupos de vueltas bien ya que he terminado yo simplemente me queda cerrar lo que son mis puntos voy a agarrar 2 en uno y después de éste lo voy a regresar otra vez 2 ok voy a seguir así hasta terminar de cerrar y 75 puntos bien ya acabando de cerrar todos mis puntos ahora simplemente voy a cerrar aquí con una cadena extra para que quede más seguro voy a cortar mi estambre algo largo porque es lo que me va a ayudar a coser voy a jalar mi hilo y bien nos queda nuestra tira de esta manera ahora vamos a empezar a unir para ya terminar lo que es nuestra diadema para esto voy a utilizar lo que es mi aguja lanera y voy a insertar mi hebra ahora voy a tejer voy a coser lo que es mi turbante bien esta parte de aquí lo empezamos con derecho este va a ser el derecho de nuestro turbante entonces yo voy a tejer por revés voy a agarrar mi hebra de esta manera y voy a ir cosiendo ok voy a coser todo lo que es esta parte de aquí voy a unir para así después poder cerrar nuestro turbante voy a agarrar lo que es esta hebra de aquí para que mi costura para que me mis hebras lo que es de aquí de mi cadena que se fue formando en la orilla no sea tan notorio entonces ha quedado de esta manera mi costura a la hora de que yo voy a dar la vuelta yo voy a jalar mi hebra para formar lo que es esto de aquí lo voy a jalar ya que no va a ir totalmente recto ahora voy a agarrar mi otra hebra la que jalamos ahorita esa yo les recomiendo que la esconda y la aseguren bien para que no se vaya a desbaratar nuestro turbante si ustedes gustan ahorita pueden agarrar igual las dos hebras recuerden voy a agarrar la hebra que está aquí en la orillita vayan viendo que vayan cosiendo correctamente para que no nos vaya a sobrar puntos de un lado vamos a ir cosiendo de par en par en este caso nos vamos a coser todo lo que es hasta esta parte no vamos a dejar hasta esta parte de aquí vamos a dejar aproximadamente 1 1 2 3 4 5 6 7 puntos sin coser sin coser ya que estos puntos los vamos a coser de otra manera no los vamos a unir de extremo a extremo todos vamos a seguir así cosiendo hasta llegar 7 puntos antes de nuestro final y ya llegamos a esta parte como pueden ver aquí no hemos cosido aquí vamos a coser de la siguiente manera voy a pasar mi aguja de esta manera bien solo por un lado no voy a agarrar los dos muy bien voy a pasar mi aguja por debajo y saco así hasta llegar en la parte de aquí simplemente ya lo que voy a hacer vamos a jalar nuestra nuestro hilo pero muy leve no lo jalen tan fuerte como la primera vez para que no jala jalemos la la costura en esta parte vamos a jalar y esto va a permitir que se vaya cerrando aquí de esta manera y así es como va a quedar nuestro turbante y simplemente los hilos que nos sobraron nos vamos a ir escondiendo igual lo vamos a ir reforzando para que no se vaya a desbaratar nuestras costuras bien y ya por último simplemente agregaremos un accesorio aquí extra extra vale ok allá en casita y ustedes verán si no quieren hacer con listón o a lo mejor tejido como en este caso por ejemplo yo tengo este y aquí yo le he agregado un moñito lo que es tejido con gancho pero como les digo allá en casita ustedes si gustan pueden agregarle a lo mejor un moño pero ya sea con listón bien y si no tejido es bien amiguitas así que ya será cuestión de ustedes igual hay el color que elijan como pueden ver se puede hacer de varios colores aparte de todo no nos llevamos mucho está mucho en este caso yo utilicé lo que fue y lanza bien lo que es de la abuelita y cada bolita contiene lo que son 50 gramos y como pueden ver no me lleven aproximadamente fuera más media bolita que utilice entonces aparte de todo pues es muy fácil de hacer y no se lleva tanto estambre ya ustedes en casita decidirán si utilizan un estambre más grueso eso pues igual es a gusto de cada quien espero que me hayan podido entender y si es así los invito a que me dejen aquí abajo su like y igual les invito a que compartan este vídeo con todos sus conocidos para que no se pierdan de nada los que sonamos por aquí los invito a que se suscriban a mi canal para no perderse de ningún vídeo sin más por el momento me despido que tengan un bonito día nos vemos en un próximo vídeo